Más que antes, más que nunca Lo que nos ha enseñado de muertos es que si nosotros le recordamos con el corazón Ellos pueden vivir eternamente Recuerda Hoy me tengo que ir, mi amor Recuérdame No llores, por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que mirar Recuérdame Es mi guitarra hoy es llorar Ella con su triste canto te acompaña Hasta que en mis brazos estés Recuérdame No llores, no llores, no llores Recuérdame No llores, no llores Recuérdame 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 No llores, no llores Recuérdate, recuérdate.